Bueno, y vamos a hablar con el doctor Silvestre Mendoza. Esta mañana estuvimos en la zona de vacunación, en el complejo Tiburones. Y vemos que, bueno, por suerte y porque se han conseguido las dosis, están nuevamente vacunando, continuando con la vacunación. Doctor, buen día. Hola, buen día, Estela. Bueno, exactamente. El día de ayer nos anuncian que llegaban 500 dosis de Sinopharm y 500 dosis de AstraZeneca. Así que en total son 1.000 dosis, las cuales las primeras 500 de Sinopharm se están aplicando hoy a la mañana. Y el lunes vamos a continuar con AstraZeneca. Más probable que le llegue el turno a las personas que necesitan la segunda dosis de AstraZeneca. Así que, bueno, le avisamos a la población que estén atentos a los mensajes de texto y que estén atentos también a los mails que van a ir recibiendo los turnos correspondientes para el día lunes, que van a continuar con esas 500 dosis de AstraZeneca. Así que, bueno, en esta semana se han aplicado casi 700 y pico de dosis y ya estamos pasando casi las 10.000 dosis aplicadas en nuestra ciudad y más o menos estamos ya al final de la próxima semana, vamos a estar arriba del 30% de la población vacunada. Así que eso es muy bueno para nuestra ciudad. Doctor, estamos escuchando que de AstraZeneca, segunda dosis. ¿Qué pasa con la Sputnik? Hay cierta inquietud, la gente está ansiosa por recibir, hay gente que se vacunó en marzo. Sputnik, ahí estuvimos viendo que está ingresando al país, van a ingresar nuevas dosis de segundo componente de Sputnik, así que, bueno, apenas estén llegando a nuestra ciudad. ¿No se sabe cuándo? Todavía no se sabe cuándo y sí, bueno, que las personas no se desesperen que les va a estar llegando el turno como corresponde a través del mail, como han recibido el primer turno. ¿Se sabe aproximadamente qué cantidad de personas fueron vacunadas con Sputnik? Sí, aproximadamente 5.300 personas fueron vacunadas con el primer componente de Sputnik en Arroyo Seco. Es una de las vacunas que más porcentaje lleva hasta ahora. Ahora estamos arriba del 50% de la población vacunada con Sputnik. Igual AstraZeneca, como ha llegado mucha cantidad de dosis en estas últimas tres semanas, también estamos a la par junto con Sputnik. Pero bueno, lo bueno que tenemos de AstraZeneca es que podemos usar la misma vacuna para colocar la segunda dosis. Doctor, ¿es conveniente que alguien que ha recibido una clase de vacuna se vacune la segunda dosis con otra? Eso está en estudio, están viendo de recombinar las distintas vacunas, que eso, bueno, eso lo están evaluando. A medida que ya se puedan hacer y nos habiliten para hacerlo, se hará como corresponde de acuerdo a los protocolos. Mientras tanto, queda el que recibió Sputnik, se vacuna con Sputnik y segunda dosis. Exactamente, por ahora sí. Y aquellas embarazadas que realmente tengan el turno correspondiente y su obstetra las habilite para vacunarse, tranquilamente pueden llegarse a tiburones para que se pueda realizar la vacuna como corresponde. ¿Hay alguien que puede vacunarse sin turno? No, sin turno no. Lo que sí nosotros reprogramamos los turnos, o vemos si hay personas que no se pueden inscribir porque tienen un problema con el DNI, o personas que no le ha llegado el turno y son mayores de 50 años, vamos a tratar de vacunarlos como para ya cerrar ese grupo etario y no tengamos que todavía tener personas que no tengan la primer dosis con ese grupo etario.